Oigan, y me han estado preguntando muchísimo por Bosco, no saben lo difícil de verdad que fue tomar la decisión de no traerlo, pero es que las que son mamás de un niño de un año cuatro meses saben que es la edad más complicada, donde hacen siestas, donde quieren caminar pero a la vez no, es una edad muy muy difícil. Entonces para que Alesia pudiera disfrutar al cien por ciento, pues decidimos dejar a Bosquito en México con la condición obviamente de que lo vamos a traer súper pronto y entonces cada quien va a poder disfrutar a sus tiempos y espacios únicos, así que pues ahorita disfrutar cien por ciento Alesia y ya le tocará a mi Bosquito cuando tenga esa edad suficiente para subirse a los jueces. Oigan, pues no saben la felicidad de estar en el mundo más feliz del mundo. Ay, no más, ¿eh? ¿Cuántos años esperamos para esa famosa turkey leg? ¿Siete? ¿Siete? ¡Uf! ¿Quién es, amor? ¡Era su favorita! ¿Cuál? ¡La, la, 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 la moriria! ¡La bella! ¡Guau! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Cuidado! ¡Ahora yo! ¡Ahora yo te estaba correteando! Ahora tú a mí Ya Alecia, grítale